Vámonos hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde el trabajo de la policía aeroportuaria contribuye todos los días en la lucha contra el narcotráfico. La detención de Burriers es constante, casi diaria, y cada uno de los casos es más increíble, alucinante que el otro. En los siguientes minutos vamos a conocer cómo se realiza el seguimiento a los Burriers, cómo se los identifica y finalmente cómo son detenidos. Líbero Velotti estuvo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez haciendo este seguimiento con la policía aeroportuaria y este es su reportaje. Es el seguimiento paso a paso de los Burriers más avesados de los últimos días. Las cámaras de seguridad del Aeropuerto Jorge Chávez captaron cada movimiento y actitud sospechosa que tuvieron antes de ser detenidos por los agentes de la policía aeroportuaria. 21 de septiembre del presente año, esta pareja de peruanos fue detenida intentando llevar a la ciudad de Madrid, en España, más de 26 kilos de clorhidrato de cocaína en sus maletas. Que venían procedentes de la ciudad de Pucalpa. Son personas que no tenían oficio ni conocido de extrema pobreza, que fueron utilizados por las redes criminales para su ilícito accionar. 1 y 56 de la madrugada, este automóvil negro ingresa al estacionamiento del aeropuerto. Se cuadra y de él descienden tres personas que caminan con dirección a la puerta de ingreso. Es la pareja de Burriers y la persona que los guía en la travesía de llevar cocaína hasta Europa. El hombre de gorra, capucha negra y pantalón beige les da indicaciones antes de seguir con el plan. Eran exactamente las 2 y 49 de la madrugada cuando ingresaron al aeropuerto con las maletas portando la droga. Su vuelo estaba programado recién para las 8.30 de la mañana, pero según la policía llegan cinco horas antes para entregarlas en recepción y no levantar sospechas. David Ricardo Milian Valles, de 25 años, entra primero. Krosmi Naomi Torres Rojas, de 21, entra detrás de él. Ambos se hacían pasar como pareja. Fue captado en una de las discotecas de la ciudad de Pucalpa. Es ahí donde, luego de un trabajo de dos a tres semanas para convencerlo a llevar una maleta al continente europeo, en este caso la ciudad de Madrid, en el reino de España, que lo convence a cambio del pago de mil dólares. Mientras tanto, afuera de la zona de registros, el hombre que los llevó al aeropuerto y les dio las indicaciones, aparece en esta cámara, pagando el parqueo junto al conductor. La pareja camina hacia el counter para dejar su carga. David Milian deja el paquete primero en uno de los mostradores. Luego Naomi Torres busca otro punto para dejar su maleta. Lo hacen por separado, y todo esto resulta sospechoso para los agentes. Luego ambos se retiran siendo las 3 y 6 de la madrugada, para esperar algunas horas en el exterior y volver a ingresar al aeropuerto a las 6 y 34 de la mañana, por separado. Ambos hablan sospechosamente por teléfono durante varios minutos, antes de ir a la sala de abordajes. Las cámaras siguen al milímetro su recorrido, suben las escaleras al segundo piso, y se ponen en la fila para la revisión de equipaje de mano. Pero allí los agentes de la Dirección de Investigación contra el Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirandro los esperaban. Esa red criminal también capta a una señora, cuyo oficio era la venta de ropas al pormenor en su casa. También ella es convencida por las redes criminales a través de una amiga personal que la involucra en ese tema ilícito. Naomi Torres tenía en su poder un total de 13 kilos y medio de alcaloide de cocaína, y David Milian a su vez portaba 12 kilos 900 gramos de la misma sustancia ilegal. Se va a proceder a revisar el pesaje de la sustancia encontrada en el equipaje de la detenida Crosmi Torres Rojas, obteniendo un peso de 13 kilos con 558 gramos de alcaloide de cocaína. El 7 de septiembre otro comportamiento sospechoso llamó la atención de la policía aeroportuaria. Juan Keling Yalicó Meléndez, de 39 años, llegó sudando al Jorge Chávez. Tenía como destino la ciudad de Madrid, en España. En estas imágenes, evidentemente nervioso y desorientado, se colocó en la fila con los demás pasajeros. Este sujeto traba algunos perfiles de riesgo, como rehuía la mirada, estaba nervioso, presentaba una sudoración muy sospechosa. Pero ni bien llegó al counter para registrarse, la policía lo detuvo. El personal lo interviene y lo lleva a un área especial aquí del aeroportuario internacional Jorge Chávez, donde se le hace un registro preliminar y no se le haya droga dentro de su cuerpo. Entonces, por lo tanto, se procede a realizar la inspección de la maleta que portaba. Fue enmarrocado y llevado por los agentes a un área de inspección en donde se le encontró más de 4 kilos de alcaloide de cocaína. Como usted puede observar, la reacción es blanquecinolechosa, positivo para alcaloide de cocaína. Este sujeto que vemos en imágenes se llama Oscar Israel Lama López y fue detenido intentando sacar del país más de 7 kilos de cocaína el 23 de septiembre. Acondicionados en el interior de 8 pantalones jeans, la policía le encontró más de 20 paquetes conteniendo la droga que iba a ser llevada hasta Barcelona, España. Fue captado en provincia por una organización criminal que los sedujo y convenció con el pago de mil euros a cambio de llevar la droga fuera del país. Era la primera vez que viajaba al extranjero. Llegó en un vuelo desde Trujillo y las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron todos sus movimientos. Las 24 horas tenemos presencia de personal policial, guía, CAN, para efectuar trabajos de inspección de maletas. Tanto en la parte de los counters del aeropuerto, así como en la parte Siberia, y en las mismas aerolíneas también. Caminó en el interior del Jorge Chávez durante varios minutos, esperando la conexión que lo llevaría hasta Europa. Incluso tuvo tiempo para cenar en el patio de comidas, pero cuando caminó a la sala de abordajes, se detuvo dudoso justo antes de entrar. Al notar la presencia policial y al no tener otra alternativa, intentó ingresar como si nada, pero fue detenido. En el equipaje de bodega es detenido. El peso de detenido es 7 kilos con 13 gramos de alcalde de cocaína. El Reino de España, Holanda, Bélgica, París, Estados Unidos. Son los países de mayor preferencia para las organizaciones criminales, para el envío de drogas tóxicas, que tiene como origen aquí nuestra gran capital. Los envíos con droga por encomienda también forman parte de las modalidades favoritas de las organizaciones criminales. El 1 de octubre, este paquete intentó ser enviado hasta Italia, conteniendo 9 artesanías que resultaron sospechosas para la policía. La sospecha vino por la parte hueca de la artesanía de fibra. Por eso se hace una incisión con un punzón metálico y al extraer ese punzón se visualiza manchas de color pardusco. Se realiza el análisis preliminar con tiocinato de cobalto y resulta positivo para alcalde de cocaína. En total en su interior se encontró más de 4 kilos de alcaloide de cocaína. Según la policía aeroportuaria, en lo que va del año, 63 personas han sido detenidas intentando sacar droga fuera del país, utilizando la modalidad de la maleta con un total de 378 kilos. La modalidad de la momia también es requerida, incautándose 13 kilos en total. Con droga ingestada han sido detenidas al menos 20 burriers, portando 25 kilos. En encomiendas se han intentado sacar más de 200 kilos del país. En total los agentes han decomisado más de 630 kilos de clorhidrato de cocaína. Ya las redes criminales de caza al tráfico de ilícitos de drogas no tienen barreras ni límites para su ilícito accionar. En este caso captaron a un sujeto anciano de 77 años para transportar 11 paquetes rectangulares tipo ladrillo, que al análisis preliminar arrojó positivo para alcalde de cocaína. Ha condicionado dentro del equipaje. Con 77 años, Bernardo Bardales Murrieta fue captado por el narcotráfico para llevar hasta Francia más de 10 kilogramos de la ilegal sustancia blanquecina. Pero fue detenido en compañía de una mujer identificada como Brudit Marlit Silva Pacaya, de 22 años, que se hizo pasar como su hija. Como pueden observar, la coloreación turquesa es inmediata, de cual significativa para el color de cocaína. Y el 25 de agosto, la policía detuvo a María Francesca Cral Pacheco y Daniela Zoraida Salas Mantilla, cuando también intentaban llevar cocaína a Madrid. Se encuentra adherido en la cavidad abdominal una faja. Al hacer la evaluación de la faja, en el interior se encontró 32 envoltorios, envueltos en preservativos tipo látex. Al análisis preliminar, arrojó positivo para el caloide de cocaína. Manifestó también tener en la cavidad vaginal un envoltorio compacto grande en el interior de la vagina. Al efectuarse la inspección de la cavidad vaginal, se logra extraer un envoltorio grande al análisis preliminar, arrojó positivo para el caloide de cocaína. No solo en la parte abdominal llevaban el estupefaciente. Una de ellas, María Francesca Cral, llevaba también droga en el estómago, por lo que su situación se complicó y debió ser trasladada de emergencia a que se le extraiga la droga que ingirió. Manifestó también haber ingerido seis cápsulas de caloide de cocaína. Por lo que se procede a llevarla al hospital Alcides Carrión del Callao, donde queda internada. Luego de varias horas, no logra expulsar las cápsulas de alcaloide de cocaína y empezaba a tener algunos síntomas estomacales con dolor. Por lo tanto, los médicos dispusieron que se le haga una operación abdominal para poder extraer las cápsulas. Así la policía continúa en una lucha imparable en contra del narcotráfico que no se detiene al ingeniárselas para intentar sacar droga del país. La policía continúa en una lucha imparable en contra del narcotráfico